¿Quién no ha oído alguna vez en su vida o tarareado esta melodía? Pues esta melodía contagiosa corresponde al comienzo de El puente sobre el río Kwai, la película que hoy os ofrecemos dirigida por David Lynn y ganadora de siete Oscars, entre ellos los de Mejor Película, Director, Actor para Alec Guinness, guión adaptado, fotografía, montaje y música. La marcha del coronel Bugui, esa música que todo el mundo conoce, era una melodía militar británica compuesta en 1914 y fue seleccionada para la ocasión por Malcolm Arnold. Con El puente sobre el río Kwai y tras locuras de verano, David Lynn daba el salto a las grandes superproducciones en las que nunca olvidó el retrato humano en medio de grandes acontecimientos históricos. Protagonizada por Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins y Sesue Hayakawa, El puente sobre el río Kwai es una película con la Segunda Guerra Mundial de fondo, pero no es una película más. El puente existió y sigue existiendo y aunque la historia es distinta a como la cuenta la película, la construcción de la línea férrea que lo cruzaba se cobró la vida de 100.000 prisioneros de guerra. La historia, que merece ser contada sobre la película, comienza con el guión, escrito por Michael Wilson y Cal Foreman, sobre una novela de Pierre Boulle. Pero, estando ambos en la lista negra de Hollywood, no pudieron ser acreditados en la película, por lo que fue acreditada a Pierre Boulle, quien así oficialmente ganó el Oscar. Años más tarde, en 1985, la Academia concedió el premio, ya de forma póstuma, a Foreman y Wilson, recuperándolos en los créditos junto a Boulle, quien, por cierto, se enfadó bastante al considerar que la película alteraba de forma intolerable su novela, especialmente el final. Se encuentran en el campo 16, a lo largo de la nueva vía férrea, que muy pronto enlazará Bangkok con Rangú. La historia la conoce casi todo el mundo. En un campo de concentración japonés, los prisioneros son obligados por el despótico comandante Saito a construir un puente en la selva. Si todos trabajan con Aínco, serán bien tratados. El coronel británico Nicholson se niega, amparándose en la Convención de Ginebra. Ahora, espero que sea usted razonable. Ordenará a sus oficiales que vayan a trabajar. No. Tras ser severamente castigado y mantener su negativa, y ante el fracaso de Saito, Nicholson accede, más como acto de arrogancia y superioridad que como sumisión. ¿Le gustaría oír que nuestros hombres no saben trabajar bien? Usted no se da cuenta, pero hay que demostrar a esa gente que no pueden quebrantarnos ni física ni moralmente. Vuelva a fijarse, Clifton. Algún día terminará la guerra. Y espero que todos aquellos que crucen por este puente en años venideros, sepan cómo se construyó y quién lo construyó. La fuga del estadounidense, el mayor Sears, William Holden, se traducirá en su vuelta, semanas después en compañía de un comando británico a las órdenes del mayor warden, Jack Hawkins, con el objetivo de destruir el puente. ¿Le gustaría volver allí? ¿Volver? Sé que en estas circunstancias es pedirle mucho, pero conoce usted datos importantes para el éxito de la empresa. Hoy día las películas se hacen de otra forma, pero Sam Spiegel, el productor, quiso construir un puente de verdad en lugar de reproducirlo con una maqueta. Hoy día un productor le negaría al gran productor que fue Spiegel una ocurrencia como aquella. Y sin embargo, El puente sobre el río Kwai es una obra maestra que ahora tenéis ocasión de disfrutar sin los rigores del calor de la selva. Hermoso puente. Sí, excelente. Un trabajo bien realizado. No esperaba que saliera tan perfecto.